R-R-R-R-R y Molina la puso en chica No que se mueva, haciéndote dinero pero siempre free Procurando una casa como Line TV Notamos en el buleo, andamos por ahí Con un ojo cerrado y con el otro en la street Trancado 120 y solo corro con mi gente Cuando tú en lo caliente las ampiente le di Ay, ¿qué va a hacer de mí? Yo me muero ri Si le estoy pegando más que brulí Al perro Desde la corriente yo me desaferro Pa' tu cadena de un corte a fierro Que acá en el mundo somos todos iguales Ninguno nació con un cuerpo de hierro No quieren tener vela en este entierro Si no te muestran los dientes como un perro Niña directa no tengo tiempo